El día de hoy estamos arrancando con una respuesta impresionante que se ha venido dando por parte de nuestras comunidades y tiene que ver con 791 inscritos que hay en todo el Centro Confucio para los distintos cursos y estamos arrancando un primer nivel que tiene que ver con unas secciones en la Universidad Bolivariana donde es la sede del Instituto Confucio y adicionalmente la Escuela Venezolana de Planificación donde estamos haciendo también una corte vinculada específicamente a los compañeros que elaboran en el Estado y que llevan buena parte de la relación con China. Estamos hablando de 791 compañeros inscritos, 365 corresponde a esta primera corte que estamos efectuando, 10 secciones en el caso de la Universidad Bolivariana, otras dos secciones acá en la Escuela Venezolana de Planificación. Sin embargo, esto es un tema de amplia importancia, uno podría pensar que es un curso de idioma y al final lo que está planteado es construir la arquitectura entre nuestros países. Estamos hablando de unos convenios que están entre China y Venezuela que en este momento llevan 790 proyectos en ejecución entre nuestros gobiernos y una buena parte, más la mitad de ellos ya concluidos. Cuando estamos hablando de ese esquema de relacionamiento, nos plantea los desafíos que supone la relación en función del futuro. Nosotros tenemos, y es parte de lo que hemos venido discutiendo, no solamente estaríamos abriendo el día de hoy las actividades desde el punto de vista académico del Centro Confucio, sino que adicionalmente todo un conjunto de actividades desde el punto de vista cultural. Hemos planteado al embajador, así como a otros compañeros de la comisión, algunos desafíos adicionales. Por ejemplo, lo que significa la expansión de otros núcleos en la zona económica especial de Paragüená y en la faja petrolífero-orinoco, donde tenemos una zona de desarrollo estratégico nacional. Ahí está buena parte de nuestro relacionamiento. Recientemente en la comisión mixta de alto nivel, donde suscribimos 22 acuerdos, buena parte de los acuerdos tenían que ir con el tema petrolero. Bueno, estamos hablando de abrir centros de formación vinculados a posgrado en convenio entre la Universidad Bolivariana, la Universidad de Hidrocarburos, con algunos centros de educación en el caso de China, y así como especializaciones en el tema tecnológico, en el tema informático en Paragüená, vinculados al núcleo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este año el primer Instituto de Confucios ha iniciado su primer curso y más de 600 personas ha inscrito. Y como los profesores todavía no son tan suficientes, ya 300 personas ya han empezado su curso. Y quiere decir que la apertura del Instituto de Confucios ha afectado muy positivamente en el pueblo venezolano. Quiere decir que nosotros ofrecemos una plataforma, una ventana de aprender el idioma chino, de conocer la cultura china. Y sobre todo hoy ya abrimos el primer curso para los funcionarios de las instituciones públicas. Eso es importante. Los funcionarios llevan, ya como ha comentado la directora del Instituto, que los funcionarios son ejemplos. Y así ellos ya conocen el idioma chino y ya pueden hacer un ejemplo muy bueno. Y no solo habla, comunicarse con nosotros, sino también pensar como un chino. Y sabe cómo piensa un chino. Y así que se profundiza, se mejoran las relaciones entre los dos países.